El Metacritic El Medio No quiere decir que sean los mejores juegos de la década Sino que son los juegos que tienen mejor promedio En análisis y crítica En el puesto número cincuenta tenemos a Dragon Quest Dragon Quest once La saga Dragon Quest, yo no la he jugado En el puesto cuarentinina Final Fantasy, catorce Este juego es online En el puesto número cuarenta y ocho El puesto numerio cuarenta y ocho Forza Horizon 3 El 91, ustedes van a ir viendo acá la media de crítica que tienen El puesto número 47 Bayonetta Para Naomi U, Bayonetta 2 Número 46 Overwatch para PC En el 45 LittleBigPlanet LittleBigPlanet 2 El LittleBigPlanet 2 a mí no me gustó Pero es un tipo típico juego plataformero Y que tiene un par de cosas de PC Yo no sé, no me engancho The Witcher 3, un juegazo para PC En el 44 En el 43 el de Icon de Shadow 2 De Icon de Shadow 2 de Colossus Yo no lo pondría Porque es un remake, es una remasterización Pero bueno, me encanta Shadow 2 de Colossus y Icon Me gustan mucho sus juegos Pero así que un remaster no Yo no lo pondría personalmente Mario Kart 8 Deluxe es el para el Switch Es el juego mucho en el Switch Es muy bueno, es muy adictivo el juego Es un juego injusto Porque el que sabe jugar y va primero Ustedes saben que te tiran el caparazón azul En el puesto número 41 Xenover Chronicles para Wii Es un juegazo Es un muy muy buen juego ese Tengo ganas de jugarlo de vuelta La mayoría de Wii Es muy buen juego Es un juego de rol El puesto número 40 del Journey Para el PS3 Es una experiencia diferente Está muy bien el Journey Todos tienen una media muy parecida No sé en qué se basarán en el ranking Porque todos tienen la misma numeración El D1, el D2 El Divinity Origin Sin Definitivamente Este no lo he jugado El Divinity El Fire Emblem Awakening Tampoco lo he jugado Porque no tengo un 3DS Los Fire Emblem jugué al de Wii Pero no recuerdo como se llama el Fire Emblem Lo buscan Si no juego estrategia En el puesto número 36 Undertale Está bueno también The Witcher 3 The Wild and Hot Repite The Witcher 3 Claro Este es la expansión Este también no me parece como dudoso Tendría que está en un solo puesto Un The Witcher En el puesto número 4 Super Street Fighter 4 El Celeste Para el Switch Este es un juegazo El Bloodborne Otro juegazo En el puesto número 32 El Uncharted 3 Drag Deception En el puesto número 30 God of War En el puesto número 29 Forza Horizon 4 Ya había otro puesto en Forza Pero está bien El Insight Para Xbox 360 En el puesto número 28 En el puesto número 27 El Super Smash Bros. Ultimate No lo tengo No lo he jugado Me gusta ahorita en el 2 Creo que me lo voy a formar Dentro de poco Creo En el puesto número 26 El Uncharted 4 Me gusta más Si El Uncharted 4 No sé A mí me gustó más el 2 El 2 Y después Pondía el 3 Y el 4 En el mismo escalón El 4 Es espectacular En gráficos Y como que cierra todo Pero Me gustó más el 2 El Rock Band El Rock Band 3 No es genial Me gusta en un juego de música Pero no pondría Está bien Es un juego Son los mejores juegos De la década Son los mejores juegos Que tienen las mejores críticas De la década Del 2010 Hasta ahora No pondría El Rock Band 3 En el puesto número 24 De Legend of Zelda Skyward En el puesto número 23 Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Metal Gear Solid 5 Tendré que hacer un video Sobre ese Bueno Que pasa que ya pasó El furor de Metal Gear 5 Es un juego que me dejó Que yo lo esperé Y me jugué Me encantó Y está incompleto Le falta Le falta Pero bueno Sigamos En el puesto número 22 El más efect 3 Juegazo Me meto al final Pero bueno Juegazo En el puesto número 21 Persona 5 No he jugado de persona El último juego de persona Que jugué Fue en el Playstation 2 Y no me acuerdo cuál era En el número 20 Persona 4 En el 19 Starcraft Starcraft No he jugado nunca más En ningún Starcraft Son muy estratégicos Están muy buenos Hacen mucho Un juego estratégico Está muy bueno Super Mario 3D War No lo he jugado tampoco El 16 El Pac-Man Championship Edition Tampoco lo he jugado Tienen un 23x Están buenos La crítica Los ha lavado En el puesto número 15 El Bioshock Infinite En el puesto 14 De Legend of Zelda O Kingdom of Time 3D Tampoco pondría Es un juegazo El de Legend of Zelda Pero No lo pondría No sé No lo pondría Es un remake De Locary of Time Está muy bueno Pero El número 13 El Batman Arkham City Un juegazo Hores y horas de juego El mejor Batman Para mí es este Más que el último Que el ¿Cómo se va? Arkham Knight En el puesto número 12 El World of War Del Playstation 4 Está bien Me gustó Pero gusto más El World of War 3 En el puesto número 12 El Portal 2 La Xbox 360 Muy bien El puesto número 10 El Real Dead Redemption Juegazo The Last of Us En el puesto número 1 El Remaster Tampoco pondría The Last of Us Me encanta The Last of Us Ah Acá lo ponen de vuelta El puesto número 8 The Last of Us Pusieron En el puesto 8 y 9 A The Last of Us En el del 2013 El del Playstation Y el Remaster En el del 2004 El del Playstation 4 Yo lo pondría Lo unificaría Pondría en un solo En un solo En un solo puesto En el puesto número 7 De Skyrim Juegazo En el puesto número 6 Más Effect 2 Juegazo Acá le están pegando En el puesto número 5 El Super Mario Dice Juegazo Que también jugué Me encantó En el puesto número 4 Grand Theft Auto 5 También me gustó Juegazo Me gustó el modo de historia Muchos que le critican Que es una historia muy vaga Que no es profunda A mí me gustó La dinámica Con los tres personajes Los asaltos Y el modo online Está muy bueno En el puesto número 3 Red Dead Redemption 2 A mí no me gustó Está bueno el juego Pero no sé Pero en crítica Recibió un 97 A mí personalmente No me gustó Lo pondría acá Sí Un juego de la década Pero no sé si está No no Y llegamos a los dos Primeros puestos Que el puesto número 2 De Legend of Zelda Red of the Wild Juegazo Me he hartado No me canso De jugar realmente Juegazo Que lo he finalizado Tres meses Y en el puesto número 1 Super Mario Galaxy 2 Para la Wii del 2000 Bien El Super Mario Galaxy 2 Me gustó Pero no lo terminé El Super Mario Galaxy 1 También me gustó mucho No sé De los tres Super Marios De los dos Super Marios Que hay acá No sé cuál me gustó más Si el Galaxy O el Odyssey Los dos están por ahí Y el Super Mario Galaxy 1 También me gustó mucho Sé que fue como Que me impactó mucho El primer Bueno Hasta acá El ranking Espero que les haya gustado Un video rápido Corto Viendo todo el ranking Que hay de Metacritic O sea Son los juegos Que tienen mejor crítica En la década Lo que les quiero pasar A recomendar La página Sonagamers.com Está muy buena Me gustó mucho Tiene muy buenos análisis Yo ya me los leí a todos Tiene buenos descuentos Promociones Fíjense que Tiene buenos artículos Yo no compro nada todavía Pero bueno Les recomiendo Esa página Pasen Pasen Y lean los análisis Están muy 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 buenos Así que bueno Espero que les haya gustado El video Dejen su like Comenten Y compartan Muchas gracias Nos vemos Hasta el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.